¡Hola! En el videotutorial de hoy os vamos a enseñar a bailar la rumbera. Primer paso, nos colocamos un abanico, si no tenemos lo podemos hacer de papel. Yo tengo este que es de color rojo que me lo regaló mi abuela. Entonces, nos lo colocamos detrás y hacemos 7 veces lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos giramos y nos volvemos a girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos volvemos a girar. El pollo escribiendo a máquina. Pasamos de esta posición, saltamos, nos colocamos en posición pollo que está escribiendo a máquina y hacemos 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, volvemos a poner el papel bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colocamos el papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colocamos el papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltamos. Continuamos en esta posición y este paso se llama la sentadilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así ya de paso haces ejercicio y fortaleces muslos y glúteos, que siempre va bien. Pelota doble. Cogemos una pelota con cada mano y entonces la hacemos botar. La riñonera se llama este paso. Colocamos las manos en la cresta ilíaca, que es este hueso que tenemos aquí. ¿Veis como aprendemos anatomía también? Y entonces, palmadita. Os aviso de que es súper difícil coordinar, ¿vale? Son años y años de práctica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siguiente paso. Ahora viene la parte del estribillo en el que dice Soy una rumbera, ah, soy una rumbera, ah. Aquí podemos aprovechar el abanico y cada uno bailar e improvisar y hacer cada uno lo que quiera con el abanico, por ejemplo. Soy una rumbera, ah, 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 soy una rumbera, 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 rumbera Y ya está, la rumbera se repite así todo el rato, es súper fácil Lo único que al final tenéis que hacer, pasar de este paso tan súper complicado De la cresta ilíaca, tenéis que pasar a este, la bailarina Es opcional en la bailarina que os caigáis Podéis hacerlo así, si tenéis muchísimo, muchísimo, muchísimo equilibrio Y si no, como es mi caso, os podéis caer Y hasta aquí el videotutorial de hoy Esperemos que os haya gustado, que nos sigáis en todas las redes Y que pulséis a like y a la campanita Porque así cada vez que subamos un vídeo, os llegará la notificación y lo podréis ver al momento